Les doy la bienvenida al misterioso mundo de paranoia. Hoy les presentaremos la aberrante historia de la niña del canal. A intermediados del 2014, se supo acerca de un homicidio que ocurrió en la zona del mirador. Su cuerpo fue descuartizado y escondido en el canal. Este canal cuenta con kilómetros y kilómetros de longitud, siendo así un lugar bastante fácil para esconder unas cosas. Los canales por lo general son lugares oscuros en los cuales no se tiene presencia alguna de un ser humano. El equipo en esta expedición fue conformado por cinco integrantes. Víctor Villegas, chamán. Lisette, psicóloga. Daniela, bruja blanca. Natalia Gawana, vidente. Estamos todo el equipo aquí reunidos. Acabamos de llegar. Son las ocho de la noche y apenas está anocheciendo en el canal del mirador. Vamos a entrar. Estamos todo el equipo reunido y ya casi vamos a llegar al lago donde fue encontrado el cuerpo de la niña descuartizada. Hace más de un año. Estamos todo el equipo. Estamos todo el equipo. ¿Cómo hace sentido? Bueno, la verdad es que este tramo ha sido muy difícil. Han ocurrido cosas raras, sonidos muy raros. También nos han aparecido cosas muy raras. Pero en lo general estamos bien. Hemos sobrevivido y hemos llegado al lago tranquilamente. Al regresar... ¿Necesitas? ¿Necesitas? ¿No? ¡No, no, no! ¿No? ¿No? No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El radio se basa en una serie de frecuencias que indican las energías y los sonidos que nosotros no podemos escuchar pero que se encuentran en las frecuencias. Y a continuación lo vamos a hacer. Bueno, ahora voy a hacer mi ritual para ver si los espíritus se manifiestan y vamos a ver si hay algo aquí o encontraremos un cuerpo. Síganme. Vamos. Señor Shaman, ¿es normal que el agua esté así? Sí, sí, sí. Se supone que se debe ser espíritus por la forma del agua. Por favor, necesito acabar en silencio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. El espíritus. El espíritus que están aquí, eh. ¡Manifiestense! Siente algo ¿Escuchan eso? Se escuchó como una voz Una voz pidiendo ayuda Esperen Está por aquí Suena como si fuera la niña Monja, ¿sientes las fibras? No, a ver, espérate Aquí esto ya se siente muy raro Algo está pasando aquí Esperen Falta alguien Creo que algo pasó Vamos a retroceder para ver Falta un integrante del equipo Es Lizer ¿Te encuentras bien? A ver, déle un poco de aire Para que se aliviene un poco Vamos a ver que puede hacer la chamana Necesita que le hagamos algo Alguien sabe que le está pasando ¿Cómo te sientes? Estaba muy animada Sí, sí, sí El camino venía muy emocionado Se sienten unas vibras aquí ya bastante fuertes A ver, disculpe La radiofrecuencia como está ahorita ¿Le puede verificar? Puedo sentir malas energías alrededor de ella Hay alguna fuerza maligna que está tratando de poseerla Manifiesta que... El chamán Se siente Y el chamán Lo siento por aquí Los auspicios están cerca Nos tenemos que alejar un poquito porque si nos va a atacar Tenemos que dejar que la consuma Tenemos que esperar A Lizeth la consumieron los espíritus Y la tuvieron que sacar de aquí en estado de urgencia Ya que su corazón estaba en una pelea muy fuerte Se desmayó y tuvimos que llevarla al hospital de emergencias Así que tuvimos que cortar el caso Después de dos horas no volvió a ser ella misma Los espíritus eran muy fuertes La consumieron Se tragaron su alma No fue ella Quedó con un trauma Ahora ya no puede dar psicología Podemos ver que efectivamente aquí hay espíritus malignos La niña Al parecer sus leyendas y mitos eran perdoneras Estamos siguiendo con el caso porque pues la... Se fueron, ¿no? Entonces pues vamos a seguir Se siente un ambiente tenso Sentimos que algo queda Pero no sabemos que ¿Qué es lo que esté pasando? Vamos a seguir averiguando Acompáñenme Algo nos está llamando Para poder seguir con esto Se está buscando a alguien De ayuda Escúchate ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué fue eso? ¿Había una planta aquí? Tal vez se está mal Escuches Ok, las manifestaciones ya están proclamando demasiado Escucha aquí No estamos solos en esta noche La verdad Algo se siente más poderoso Por esta zona Es como el lugar donde la niña murió Entonces Es un sistema muy acopiante Acopiante El radio de frecuencia se está marcando unas presencias muy notables ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? ¿Lo grabaron? ¿Escuchó algo por ahí? ¿Sentimos? ¿Qué nos están rodeando? Sí, sí, sí Se escucha Que no solo es una persona Son muchas Puedo ver el momento en el que La niña fue descuartizada Escuchen los pasos Por favor ¿Escucharon? ¿Escucharon? Vamos a intentar guardar silencio Para ver si podemos escuchar algo ¿Escucharon? Ok Está manifestando cada vez masaje de nosotros Una voz Una voz Ayuda Está pidiendo ayuda para poder seguir con este caso Tal vez es que está en la adolescencia Ella dice que no solamente fue descuartizada y asesinada Sino que fue violada antes de todo Entonces no es una virgen No es virgen Eso tiene que venir con mucha hipotermia Que se siente en esta zona Les voy a pedir que guarden un poco de silencio Estoy escuchando a la joven ¿Qué se guarda? Sí, sí Escuchen el grito de ayuda, por favor Ella está pidiendo ayuda Ella quiere que continúe la investigación Aquí se ve que Una imagen De unos cuernos Sí Unos cuernos que Que representan al diablo Obviamente al diablo Sí Es que al no ser virgen No pudo subir al cielo Entonces No proclamó el acto del coito Con su marido Entonces pues No lo tocamos, ¿verdad? No, no, no Pero puede pegar algo Ahí lo vamos a dejar Pues sea algo maligno Sí, sí, sí Las vibras Sí, sí Bueno, vamos a seguir Teniendo manifestaciones Tan claras como esta No había duda De que esa noche No estábamos solos ¡Saman, haga algo al respecto! Tenemos que escapar de aquí ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! ¡Córranos! ¡Repito! ¡No por nada! ¡Y se los hable al hospital! ¡Fue un acto de venganza! ¡Corre! No podemos seguir aquí Al ver que Aquel ser No nos quería cerca Tuvimos que abandonar el caso